En una fusión comercial única, Ari Borboi anunció las nuevas artistas que la empresa de entretenimiento Bobo Producciones lanzará en breve. Bobo Sports abre su área de deportes, ahora se llama Bobo Sports, en combinación con Agencia Libre, que es la agencia desde hace casi seis años que tiene Jan. Llevar a las personalidades del mundo del deporte más allá de lo cotidiano es la tarea que se ha impuesto en esta nueva empresa, Jan Duverger. Hacemos management, llevamos la agenda comercial y las carreras de muchos comunicadores que están en la parte deportiva, conductores, conductoras, periodistas, comentaristas y narradores de espectáculos deportivos. Y estamos también entrando en el área de los deportistas, del manejo de la imagen de los deportistas. En este caso a quien ya podemos confirmar, tenemos firmado a Rommel Pacheco y estamos trabajando con algunas otras estrellas del mundo del deporte. Una diversificación del espectáculo al interior del deporte es una plataforma que desean explotar con mucha fuerza Ari Boroboy y Jan Duverger. Ahora queremos hacer eventos, queremos hacer festivales de todo tipo, festivales de cine que tengan que ver con deporte, experiencias en vivo como lo hace la NFL con el NFL Experience y llevar a los deportistas y a los comunicadores a que estén más cerca del público en general. Y por supuesto, poner todos estos eventos y todas estas activaciones a ponerlos a disposición de nuestros socios comerciales. Con información de Manuel Irala Hobbs, Blabla Show. ¡Gracias!